Lo acaba de anunciar el equipo de la Roma. José Mourinho es destituido de su cargo luego de haber perdido el último partido de la Serie A contra el equipo de AC Milan. Además de esto, la semana pasada fueron eliminados de la Copa de Italia en los cuartos de final. Por esto, han decidido sacar al estratega portugués, que en su momento llegó a ganar grandes cosas, pero con este equipo la verdad es que los resultados no se están dando de la mejor forma, estando en la novena posición de la Serie A. Además, Daniele de Rossi ha sido anunciado como el nuevo estratega del equipo momentáneo hasta final de la temporada, quien estaba como interino y es una leyenda del equipo. Veremos qué tal le va, así anunciaron los cambios. Ya no queda mucho tiempo y no hay tiempo que perder, pues al parecer Florentino Pérez le solicita garantías a Kylian Mbappé. Esta mañana es lo que aseguraron desde España. Están presionando para que el futbolista ya dé una respuesta, luego de que ya se sabe la oferta que le han mandado al futbolista, para que firme con Real Madrid y a final de temporada llegue. Florentino Pérez está presionando y de esta manera Mbappé debe tomar una decisión muy pronto, ya que el tiempo corre. Y si termina este mercado y no ha firmado, terminarán ya retirando la oferta y no volverá a ir por el futbolista francés. Veremos qué pasa. Real Madrid está solicitando alguna respuesta para que de esta manera terminen fichándolo. De hecho, desde España aseguraron que Mbappé no seguirá en Paris Saint-Germain la próxima temporada. ¿Real Madrid será su destino? ¿Tú qué opinas sobre este caso? Un futbolista que podría cambiar de equipo en este mismo mercado es Karim Benzema. El francés puede terminar saliendo de Arabia Saudita luego de haber fichado hace algunos meses. Y es que este futbolista no se ha presentado para jugar con el equipo en la pretemporada ni la Copa en Dubái. Además de esto, no se ha presentado a los entrenamientos y ya se encienden las alarmas. Incluso se dice Chelsea ha metido su cuchara y ha contactado con el futbolista para que llegue en enero y con una oferta bastante interesante. Veremos qué pasa. Benzema tiene opciones, también la MLS suena y si es que sacan al futbolista de Arabia. Newcastle United le pone precio a una de sus piezas más importantes. Pues en este caso es Bruno Guimaraes, el futbolista que al parecer no es inamovible en Newcastle. Y es que el equipo está dispuesto a dejar ir a todo su plantel siempre y cuando le lleguen al precio. Esto para salir bien librados en el fair play financiero. Y hay un interés muy fuerte. Paris Saint-Germain está buscando a Bruno Guimaraes. Pues Newcastle ya le ha puesto un precio de salida. Este es de 100 millones de euros para el equipo que quiera al brasileño de 26 años. Una posibilidad interesante. Se sabe, recientemente París ha preguntado por el futbolista y podrían terminar concretándolo por esta cantidad. Veremos qué pasa. Suena un posible bombazo para el final del mercado de traspasos. Y es que Manchester United dará todo por hacerse con los servicios de un futbolista de FC Barcelona. Hablaríamos sobre Ronald Araujo. Y es que ni más ni menos, este futbolista es de los más cotizados de Barcelona, quien ya avanza en su renovación. Pero Eric Ten Hag ha pedido un central de garantías tras la posible salida de Rafael Varane. Araujo es sin duda del agrado de los Red Devils y es una posibilidad muy interesante. Aunque tendrían que igualar una oferta reciente de Bayern de Múnich, quien ofreció 100 millones de euros por el uruguayo. Ahora los Red Devils también están interesados en él. Veremos quién gana la contienda o si Barcelona se lo queda. ¿Existe alguna posibilidad de que Erling Haaland salga de Manchester City finalizando la temporada? Esto fue lo que le preguntaron al padre de Erling Braut Haaland. Y bueno, ni más ni menos, ha sido contundente con sus palabras, las cuales fueron las siguientes. Por supuesto que puede jugar en el Real Madrid. Hay posibilidades de que juegue para cualquiera. Estoy muy feliz aquí. Ha ganado trofeos, ha ganado el triplete y tiene un contrato largo. Guardiola es fantástico. Es un gran entrenador y en estos momentos está muy feliz con él. Esas fueron sus palabras. Dijo, encontrarse bien en Manchester City, pero Real Madrid sería una posibilidad sin ninguna duda. Veremos qué pasa. ¿Te gustaría ver al noruego en el equipo merengue? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!